Música Jesús, Señor de la creación Siendo en forma de Dios Se desfocó de sí mismo Tomó la semejanza de hombre Y siendo puro y sin mancha Entre nosotros vivió Y a sí mismo se humilló Tomando forma de siervo Hasta su vida entregar Y en una cruz terminar Mas Dios a lo sumo lo exaltó Y su nombre engrandeció Para que ante su autoridad Toda rodilla se dole Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Jesús, Señor de la creación Siendo en forma de Dios Se desfocó de sí mismo Y Él tomó La semejanza del hombre Y siendo puro y sin mancha Entre nosotros vivió Y a sí mismo se humilló Tomando forma de siervo Hasta su vida entregar Y en una cruz terminar Y en una cruz terminar Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Dios, Señor de la creación Dios, a lo sumo lo exaltó Y su nombre engrandeció Para que ante su autoridad Toda rodilla se dole Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Dios, Señor de la creación Dios, a lo sumo lo exaltó Y su nombre engrandeció Para que ante su autoridad Toda rodilla se dole Y toda lengua confiese Sé que Jesús es el Señor 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 El Señor